Lo más grande en este mundo, lo infinito es la guerra, lo alorada de esta vida, eres tú, eres tú. Pequenías de mis nombres, en mis pecas de alegrías, en mi soledad que gritarás, eres tú, eres tú. eres tú, eres tú. eres tú, eres tú. Dulce amor, bebé de amor, Jesús, Jesús, yo soy tu amor, 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 Jesús. Eres tú, eres esperanza, eres papaya, amor, Jesús, eres tú, eres tú. En silencio se catarás, en el cariño 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 se catarás, en el car Señor, solo Amor en el camino Amor en el camino En el camino Lo que nos sos Desde el camino Fue el dinero en tu cruz Fue el dinero en tu cruz Eres tú Eres tú En el camino En el camino En el camino Entre las manos En el camino En los tiempos En las luchas Eres tú Eres tú Eres tú Sólo Tú Tú César Amor De tu amor Eres tú Eres tú Amor 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 Eres tú, Señor, eres tú, Jesucristo, mi divino amor, mi divino amor, Eres tú, Señor, eres tú, Jesucristo, mi divino amor, Cuanto anhelo, aleluya, estar en ti, cuanto anhelo, aleluya, Unirme en ti, cuanto quiero, quiero ya, poseerle a ti, cuanto quiero, quiero ya, descansar en ti, Mi divino amor, eres tú, Señor, eres tú, Jesucristo, mi divino amor, Cuanto espero, espero ya, tu perdón en mí, Cuanto espero, espero ya, morir por ti, cuanto añoro, añoro ya, verte aquí, Cuanto añoro, añoro ya, tu reino, sí, mi divino amor, eres tú, Señor, eres tú, Jesucristo, Mi divino amor, cuánto adoro, añoro ya, a tu Espíritu, sí, cuánto adoro, añoro ya, a tu Padre, Dios, cuánto amo, amo ya, tu presencia en mí, cuánto amo, amo ya, tu cielo, sí, Mi divino amor, eres tú, Señor, eres tú, Jesucristo, mi divino amor, Mi divino amor, eres tú, Señor, Jesucristo, mi divino amor, Mi divino amor, es tú, Señor, es tú, Jesucristo, mi divino amor, Mi divino amor, es tú, Jesucristo, mi divino amor, Oh, 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 oh Bendito seas por siempre. 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 Es que es nuestro Padre Yo amo al Señor, yo amo al Señor Porque ha hecho maravillas Ya lo ha hecho, no sé ni gracia Porque es nuestro Padre Gloria a Dios, diga gloria a Él Porque ha hecho maravillas Gloria a Dios, diga gloria a Él Es que es nuestro Padre Yo amo al Señor, yo amo al Señor Porque ha hecho maravillas Ya lo ha hecho, no sé ni gracia Es que es nuestro Padre Gloria a Dios, diga gloria a Él Porque ha hecho maravillas Gloria a Dios, diga gloria a Él Es que es nuestro Padre Gloria a Dios, diga gloria a Él Porque ha hecho maravillas Gloria a Dios, diga gloria a Él Es que es nuestro Padre La abuela de mis sueños Le pregunté al Señor ¿Por qué no? Porque no dejas que te siga Así como le acaricía Es que es nuestro Padre Es que quiero verla en ti Amando y suplicando Hasta que tú llegues a mí Es que es nuestro Padre Pero no existirá en ti Sé por eso de misión Recuerda que los tiempos libres Nunca han existido Amando y suplicando Amando y suplicando Hasta que tú llegues a mí Es que es nuestro Padre Es que quiero verla en ti Amando y suplicando Hasta que tú llegues a mí Amando y suplicando Amando y suplicando Es que tú llegues a mí Amando y suplicando Hasta que tú llegues a mí Es que quiero verla en ti Amando y suplicando Amando y suplicando Hasta que tú llegues a mí Es que quiero verla en ti Amando y suplicando Hasta que tú llegues a mí Amando y suplicando ¿Saben qué? Es súper fácil Suscribirse al canal De la bendición Mira Toma tu celular Y suscríbete Activa la campanita Y recuerden Enviar sus peticiones de oración Al teléfono que va A aparecer acá Para que podamos orar Por esas intenciones en comunidad No lo olviden Para Dios Nada 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 Es imposible Nada 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 El todo lo puede Y que tengan Una bendecida semana Hasta la próxima Hasta la próxima